de la Champions League eh no la atendemos por Tegasteca pero bueno fuera de eso eh chocan dos colosos dos colosos una una final me parece inmejorable ¿No? Si bien es cierto después de esta situación eh pandémica eh muchas dudas muchas dificultades tanto el París Saint Germain como el Bayern de Múnich llegan en un momento de forma realmente maravilloso por un lado los franceses ¿No? Aunque es una torre de Babel eh son cadenciosos son son coloridos eh son alegres Mbappé y Neymar en estos momentos están eh con una sociedad eh fantástica en un momento de forma realmente increíble decíamos de Neymar y escribí yo hace algunos eh algunas semanas o algunos días Neymar es es la esperanza de de la alegría de del reírte del disfrutar del divertimento dentro de un juego y Neymar se acordó de eso y nos está regalando realmente momentos eh sublimes junto con su escudero eh Mbappé un tipo igual mucho más eh eh poderoso más de pegada tal vez menos cadencioso es un equipo eh redondo con marquinhos como un como un estilete puntualmente ¿No? Como una un yunque una base muy importante Tiago Silva eh no eh André Herrera este futbolista español que de pronto parecerá ser que nadie lo nota pero que da cada partido increíble no se equivoca nunca siempre está bien ubicado es un tipo fácil de salud de salida con la pelota ayuda en la en la reconversión ¿No? Está hecho un monstruo realmente eh Herrera del otro lado el poder alemán y ya no es este no es solo esta maquinaria brutal que es capaz de aplastarte y aplastarte y llevarte y empujarte y empujarte hasta que te destroza ¿No? El 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 Bayern Múnich por supuesto que es 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 lapidario es 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 contundente es es feroz ahora con esta propuesta de de jugar prácticamente en campo rival desde el minuto uno ¿No? Con la presión sumamente alta Müller que ha recuperado eh digamos que es de los ganadores de aquel dos mil trece junto con eh con Álava con Neuer y con Jai Martínez que saldrá desde la estará en el en el banco lo de Davis es una cosa realmente de loco si uno revisa la historia de este eh futbolista ¿No? De desde un campo de refugiados a ser hoy un futbolista el más joven en la historia ¿No? Eh de jugar una una Champions League o el primer futbolista que va a disputar una final de una generación de los años dos mil eh lo de Kimmich lo de Thiago lo de Navri ¿No? Lo de Goretzka otro digamos de estos que que pronto pasa desapercibido pero es que es un futbolista realmente extraordinario Lewandowski que de pronto lo queremos comparar con algunos menesteres Lewandowski es un es un nueve descomunal es un nueve demoledor es un es un futbolista completo es un futbolista realmente redondo Neuer parece que que tiene cuarenta años menos ¿No? Se volvió realmente la figura en la última eliminatoria eh eh es un cruce brutal ¿No? Eh tanto Tuchel como Flick eh tipos eh innovadores tipos eh que corren riesgos podríamos estar en presencia de una final realmente fantástica ojalá suelten marras ojalá suelten en anclas ¿No? Eh y que el partido sea realmente una locura vimos la Europa League en donde el Sevilla y el Inter sobre todo el primer tiempo nos regalaron realmente una obra de arte ¿No? Para meterla en un museo. Bueno estamos con la misma esperanza insisto de que el Bayern de Múnich junto con el Paris Saint Germain sea una un un digamos un choque eh que sea perfecto en esta en esta dualidad mientras uno insisto es carencioso hablo del Paris Saint Germain es es más es más armónico el otro es ¿No? Una es feroz es poderoso y y aplasta y es capaz de de reconvertir en situaciones sumamente complicadas realmente debemos ser eh estar sumamente felices si bien es cierto hay una situación en donde no habrá público y y siempre el fútbol o cualquier deporte de esta manufactura finales de esta altura de esta jerarquía con con estos futbolistas insisto que pues que son son actores de primera línea ¿No? Eh son artistas de primera línea eh que no haya público jode un poco el asunto pero me parece que podríamos insisto estar en presencia de una de estas eh finales extraordinarias los dos están en un momento de forma perfecta eh pocas lesiones digamos eh regresaron ¿No? De forma brutal después de la pandemia su forma física es increíble todo en algunos días de pausa insisto estoy sumamente emocionado a punto de las lágrimas me despido porque si no ya no voy a poder ver cosas nya & y i Gracias por ver el video.